El presidente de la ANDE, Luis Villordo, dijo que van a seguir los cortes de energía eléctrica durante toda la primavera-verano de este 2019 e incluso se estima que podrían seguir en los próximos años. Mira qué linda noticia para esta hora de la mañana. Justifico que es porque recién en el mes de julio de este año se ejecutaron los contratos para la adecuación de las redes eléctricas. Para la culminación de estos trabajos se tiene un plazo de 36 meses. Las obras incluyen cambios de la línea de media y baja tensión e instalación de nuevos puestos de distribución, además de nuevos transformadores. Las faltas temperaturas registradas en los últimos días elevaron los picos de consumo de energía y provocaron numerosos cortes eléctricos a miles de usuarios en varios puntos de Asunción y Central. Los eventos de la madrugada que han afectado a algunas localidades del interior y parte de Asunción se refieren principalmente a que parte del sistema, de las cargas del sistema que se encuentran alimentadas desde la central Itaipú han pasado a ser alimentadas por la central Yaceletá. ¿En este verano va a haber muchos cortes? Esperemos que disminuyan los cortes. ¿Pero va a haber? Ciertamente habrá cortes. El principal problema de los cortes es que los trabajos realmente han comenzado a ejecutarse muy recientemente. Tenemos licitaciones muy importantes que incluyen refuerzos en distribución, pero dichos contratos han sido firmados en diciembre del año pasado, pero recientemente han comenzado a ejecutarse aproximadamente. ¿Cuántos trabajos son los que se están haciendo? Los principales trabajos son cambios de las líneas de media tensión, cambios de las líneas de baja tensión y la instalación de nuevos puestos de distribución, nuevos transformadores. ¿Eso para cuándo podría dar una solución para que no existan más cortes de energía? Bueno, los cortes de energía siempre se van a dar considerando que el sistema nuestro es un sistema aéreo. Van a mermar muchísimo considerando que son líneas protegidas actualmente, pero los contratos de ejecución que se encuentran implementando las mejores en el área de distribución son contratos que tienen un plazo de ejecución de 24 meses a 36 meses.